Sujetaré al pleno la candidatura del doctor Alberto Queno Llama-Nacagua como miembro intesignado de la Honorable Junta de Gobierno. Quienes estén a favor de esta postura, háganme, háganlo expresándolo, levantando su mano. Una gran mayoría. Queda pues designado el doctor Alberto Queno Llama como miembro integrante de la Junta de Gobierno. Muchas felicidades.